La lía La lía La lía La lía La lía La casa de las flores Como siempre Acá no tengo material Gracias Marcelo Cunio Gerente general del canal Que lindas esas flores De quien son No tengo La producción La producción César Acuña César Acuña el candidato Me ha mandado flores Debe ser por el reportaje de ayer Por César Acuña In the house Flores como cancha Mandado Mira Rosas como cancha Hoy hay un montón de flores Por todos lados Muchísimas gracias Pero bueno Empecemos este programa Bogrega ¿Sí? ¿Cumpleños o no? Tenemos que empezar Música 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 ¡Gracias!